Los ángeles, la diva del pop Lady Gaga y el actor Bradley Cooper cantan en el primer avance de su versión del clásico de 1937. Nace una estrella A. Starisborn, Cooper, quien coescribió y dirigió el filme. Interpreta al cantautor de música Country Jackson Maine. Él tiene problemas de alcoholismo hasta que conoce al personaje de Lady Gaga, Ali. Ambos se enamoran, pero enfrentan un futuro incierto en la trama. Ha habido varias versiones de la película. La de 1937 fue protagonizada por Janet Gaynor y Frederick Marche, Judy Garland. Y James Mason estelarizaron una 1954, y Barbara Streisand y Chris Christopher son otra estilo rock. En 1976, la cinta de Cooper y Lady Gaga se estrena el próximo 5 de octubre.